Gracias a Lau Elizalde que es una de las personas que ya a través de redes sociales nos está mostrando cuál es la situación en este momento en esta zona que le digo que reitero que bueno que este tipo de trabajos mejor se los chutan ahora y no se esperan a que más gente se pueda ver involucrada en este asunto. Pero bueno, vamos con información. Señor Fernando Arredondo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo inicia esta semana? Hoy lunes, 5 de agosto. Señor Rosales, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza y nos ve a través de la red. Señor Rosales, bueno, inicia una semana más, últimas semanas para los pequeños, ¿no? Para los que regresan a la escuela primaria. Bueno, ya está en la recta final este periodo vacacional. Ay, sí, qué bueno que ya son las últimas. Muchos ya se reintegran a su trabajo, lo que son las zonas burócratas. Bueno, muchos de ellos, tanto federales como estatales, ya se encuentran laborando en su totalidad. Recordaremos que guádeas algunas, pues bueno, regresaron la semana pasada y otros, pues bueno, termina su periodo vacacional precisamente el día de hoy. Juan José, lo que está ocurriendo en el primer cuadro en la ciudad, pues es preocupante, muy preocupante, porque precisamente finalizando este periodo vacacional, pues lamentablemente dimos una muy mala cara a todos los turistas que nos llegaron a visitar unos edificios que nos cuestan carísimos a los morelianos, no solo a los morelianos, porque recordemos que es patrimonio cultural de la humanidad, sino a mucha gente nos está costando mucho dinero. Algunos de ellos, Juan José, pues bueno, se han convertido en verdaderos elefantes blancos, otros en minas de oro para algunos otros, pues recordaremos el teatro de la ciudad, este teatro Matamoros, que llevan muchos años construyendo y que no le vemos para cuándo. Y que no hay dinero, que no termina el responsable, que porque no le dan dinero. Bueno, millones y millones no va a haber dinero que les alcance o que les llene a muchos funcionarios, a muchos encargados, pero también los empresarios, bien lo mencionabas en días anteriores, pues bueno, donde el estacionamiento de la central camionera, aquella viaja central camionera, nos sigue costando miles de pesos a los morelianos, con mucho dinero. Millones, 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 porque fue un, pues bueno, un negocio que en aquellas administraciones se les regaló a algunas personas que no han sacado la inversión, que no hicieron las cosas como debieron hacerlas, y pues bueno, todavía le estamos pagando, porque hay que pagarle a los morelianos, que pagamos una ciudad bastante cara, pues bueno, es por eso que está cara, porque hay que pagarle a mucha gente los malos negocios que hicieron administraciones pasadas. Y hoy vamos a platicar precisamente de este lugar, es un lugar bellísimo, un lugar de cantera rosa, un lugar que puede estar parcialmente entre algunos empresarios, especialmente la central camionera vieja, esta que se encuentra en Eduardo Rino, Cupétaro, León Guzmán y Valentín Gómez Farías, Juan José, que pues bueno, hasta precisamente el gobierno municipal tiene un error en su página, porque lo ubica precisamente con Guillermo Prieto, jamás a esa esquina, ni colinda la central vieja, precisamente con esta calle. Es Valentín Gómez Farías la que colinda con este bello edificio, que ha sido abandonado, y que pues bueno, siguen pasando años tras años, y nadie nace nada por este edificio. Se pensaron muchas cosas, se empezaron en crear primera vez una zona gastronómica para la capital del estado, donde pudiéramos presumir nuestros ochentos. Ese estaba bueno, ¿eh? Y sigue estando, sigue estando este plan bastante bueno, pero no hay dinero, nuevamente nos sale el ayuntamiento con que no hay dinero, y muchos de estos funcionarios no conocen ni siquiera la historia de esta central camionera, y ni conocen el valor que tiene y lo que estamos perdiendo los morelianos. No solo la gente que vive alrededor y que se ha visto muy perjudicada, Juan José, por la salida de esta central camionera, porque pues bueno, los negocios se vinieron abajo y buscaron darle nueva vida, pero lo único que se encuentra aquí son, pues bueno, teporochos, prostitutas, y pues bueno, gente de, pues bueno, muy baja calaña, robos, asaltos a la luz del día, y pues bueno, a todas luces, nadie hace nada por ello. Le preguntamos precisamente a Miguel Ángel Prado, coordinador del Centro Histórico. A ver, a ver, a ver, ¿ya van dos días que va a trabajar? No, esta fue una respuesta que nos dio precisamente el día que por fin lo encontramos, y que después de decirle que si nos quería atender, nada más simplemente nos dijera si sí o no nos iba a conceder, pues bueno, se dijo, ¿cómo creen que no los voy a atender? ¿Cómo no te voy a querer? Te dijo, ¿cómo no te voy a querer? Bueno, Juan José, esto fue lo que nos contestó, nada, nuevamente nada, nuevamente le dice que otro es el encargado precisamente de lo que pasa en el Centro Histórico, lugar de donde es coordinador él, precisamente. La realidad es que hay, como tú lo mencionas, hay varios proyectos que por los recursos que no, que están ahí esperando y que no se han podido aterrizar y bajar desde los diferentes programas a nivel federal, es por eso que todavía no se hace y no se actúa, y no se aterriza ninguno de los proyectos que como tú bien lo mencionas y al paso del tiempo los has conocido, es que físicamente todavía no entra el recurso a las arcas del ayuntamiento, por lo cual no se ha podido determinar la mejor opción para utilizar, como bien lo mencionas, ese elefante blanco, que sí hay proyectos, hay muy buenos proyectos, pero sí se necesita que el arquitecto José Luis, que es el encargado de todas estas gestiones ante el gobierno federal para bajar el recurso, primero tenerlo, para partir de ahí una vez que entre el recurso al ayuntamiento, saber con cuánto se cuenta, con cuánto puede aportar el municipio y ver qué opción o cuál sería el proyecto más viable para darle un mejor uso al estacionamiento bien. Ok, ¿y lo que el señor funcionario quiso decir? No hay proyecto alguno, todavía no tenemos ningún proyecto para poderlo echar a andar, Juan José, como se menciona, pues bueno, existe como zona gastronómica, se pensaba mandar a los mariachis precisamente que se encuentran sobre la calle Corregidora, ahí como conocemos los morenos como San Agustín, se pensaba enviar en esta zona, y pues bueno, es una zona, un edificio que así ha ido deteriorando, un edificio que históricamente ha servido para muchas cosas a los morelianos, dejemos de la gran cantidad de entradas y salidas que realizaban precisamente aquí los autobuses, los primeros conciertos de rock se realizaron precisamente en esta central camionera, los primeros bailes al canal aire, pues bueno, se realizaron precisamente en esta central camionera, en un salón grandísimo que se encuentra precisamente en la parte de arriba y que muchos no conocemos, y también, pues bueno, fue colocada ahí precisamente la primera oficina de Telegramos, Juan José, allá en 1972, cuando se inauguró precisamente esta central, vieja central camionera, sigue deteriorándose, siguen robándose la cantera de esta zona, siguen entrando a saquear, es lugar para malvivientes, se sigue, pues bueno, deteriorando completamente la zona histórica, y pues bueno, nada más como muestra te menciono que en estos lugares hay dos hoteles, dos hoteles que están a la venta y que lo más seguro es que cierren sus puertas dado las condiciones que hay en esta zona. No, pues cómo no, si está bien feo. ¿Quién querrá hospedarse en esta zona si está olvidada? Ni siquiera vemos un patrullaje a todas luces, pues bueno, los lavacoches, los limpiaparabrisas, es una zona donde la prostitución ha crecido y florecido y que nadie, nadie le ha tomado en cuenta. Así es, Fernando, lamentablemente lo dices ya de por sí, cuando estaba ahí la central, se hablaba de un lugar sórdido y de no muy buena referencia ya en la noche, pero ahora eso se ha exacerbado y además de la mala fama, es un lugar a todas luces inseguro, a unas cuadras de la calle Real, de la avenida Madero. Pues esperemos que ponga atención el ayuntamiento de esto, porque hay cosas que se deben de atender y no se pueden maquillar. Y aquí quieren maquillar y no, no se puede hacer. Señora Redondo, le agradezco mucho. Te tenemos miedo al pendiente. Gracias, ahí está. Oiga, gracias, Fernando. Nada más un aviso. Me informan que lamentablemente perdió la vida, falleció Carlos Ponce de León, hermano del licenciado Ponce de León. La misa será a las cuatro de la tarde en Galloso, para quien ubique a la familia. Hacemos este sentido aviso. Mensajes de texto al 4431-1176-53. Voy a un corte y regreso.